El material del que están hechos los sueños. El material del que están hechos los sueños. Eso me da exactamente igual. Oiga, escuche. Le doy 400 libras por todo ahora mismo. 600. ¿450? Sí. Bien, ha hecho un buen negocio. Y usted ha ayudado al medio ambiente. Oh, un clásico, qué bonito. Es muy contaminante, ¿no cree? Solo eso. Sí, bueno, iba a pagarme, señorita. Oh, sí, claro. Creo que está justo. ¿Dónde quiere que se las lleve? ¿Pesan demasiado? Lily Harfield, moda ecológica. No, 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 no. No, no. No, no. Oliver y yo no hacemos un buen equipo Ni personal ni profesional ¿Y usted cree que su hermano piensa lo mismo? Ya lo conoces Lo conozco, sí, es su hermano ¿Ha hablado ya con él? Con Oliver no se puede hablar Trevor, el testamento está en tus manos Seguro que hay una forma de resolverlo Hay tres posibilidades, Aiden ¿Usted le paga a su hermano? ¿Él le paga a usted? ¿O cabe la posibilidad de que usted renuncie? Por fin, cariño ¿Qué te parece la chaqueta? Es muy tú ¿Es tu diseño? Pero no en ese color La manga en verde no pega ¿Por qué no? Queda muy rara ¿Qué va? ¿Has conseguido las velas? Sí, las tengo Nos las traerán en menos de una hora ¿Y con qué vamos a combinarlas, eh? Casi se nos ha agotado el algodón Vas a tener que comprar telas nuevas Luke, ya sabes lo que pienso Está a lado Eso significaría una renuncia Una renuncia Pero nos salvaría Hola, Lili Hola, Carla Los folletos están listos Estupendo Los voy a colocar Vale, Lili Puedes echar un vistazo si te apetece Sí, gracias Gracias por tu consejo, Hunter Me lo pensaré y te comunicaré mi decisión Bien Espero su respuesta Gracias por ver el video Se le ha caído Tenga Gracias Es muy caro para mí Todo lo que ves está hecho a mano Usamos solo materiales Con certificación ecológica y reciclados Este vestido, por ejemplo Es de algodón recuperado No es nada fácil encontrar esta calidad en Inglaterra Y yo no compro sin más en Internet Ya sé que te preocupas del equilibrio ecológico Por eso vengo aquí, pero... No digas pero, cariño Los peros solo traen mala suerte Y esa blusa lo contrario ¿Qué dices? Cuando te la pongas tu vida cambiará ¿En serio? ¿Crees que te mentiría? Pues claro que sí Pero eres encantador Hay cosas que se me dan mejor que a ti Aún no cantes victoria Está bien Me lo llevo Genial Me alegro Te sienta fenomenal Esto pasó hace dos horas ¿Quién de morios es esta mujer? Ni idea Pero tengo la sensación de que a usted no le cae demasiado bien Quédeselo como prueba Gracias Tenemos que talar al menos 20 árboles viejos y plantar los nuevos ¿Quién lo ha dicho? El señor Winterbottom El asesor forestal ¿Ese es lo que quieres, vendernos algo? Venga, tomas El beneficio está claro Los árboles nuevos no serán tan altos Se cosecharán mejor Y nos darán más fruta Sí Puede ser ¿Pero? Dana plantó estos árboles con su abuelo Ya lo sé Yo estaba A Lily tampoco le va a gustar Tampoco le gusta que fumiquemos Y ya ves qué pasa si no lo hacemos ¿Estabas de acuerdo con dejar de usar pesticidas? Sí Si Lily no está de acuerdo, no decidiré nada Tienes que decidir entre ser el mejor padre del mundo O si quieres seguir produciendo sidra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta cómo cocinas. Pero no me distraigas ahora. Claro, gracias. Está bien, bueno. Sí, adiós. Hola, Paige. ¿Papá? Hola. Hola, Lily. ¿Cómo va la tienda? He llegado a un punto en la vida en el que mis ilusiones y la realidad se alejan cada vez más. Pues no eres la única. ¿Qué quieres decir? No consigo material. Las telas usadas que podemos conseguir en Inglaterra no bastan para mis diseños. Y las que tienen certificación ecológica son carísimas. Vas a tener que hacer algún cambio. Sí. Hace un momento estaba hablando con Wilson & Sons. ¿Piensas comprarles telas? No están muy comprometidos con el medio ambiente. Lo sé. Pero ellos son de confianza. Ya sabes que Oliver Wilson no es exactamente de confianza. ¿A qué te refieres? Fue el primer gran amor de Lily. ¿Y por qué tú lo sabes y yo no? Porque era un secreto entre mi hermana, tu hija y yo. Oliver iba un par de cursos por delante y ni siquiera me miraba. Oh, vaya. Pero a otras chicas sí. A muchas más bien. ¿Así que era? ¿Un don Juan? Sí. Y por lo que se dice por ahí no ha cambiado mucho desde entonces. Solo quiero telas, no salir con él. Pero hace mucho tiempo que no sales con nadie. Tú también. Qué bueno. Huele como cuando lo hacía, mamá. Sí, empecemos. Que aproveche. Lily está durmiendo. ¿Cuándo se lo vas a decir? Ya hace seis meses que ha vuelto de Milán, ¿no? Y estábamos de acuerdo en... Que no queríamos agobiarla, ¿sí? Sí. Sigue pensando mucho en su madre. Yo también echo de menos a mi hermana. Pero estar fingiendo delante de Lily que solo soy su tía no es justo. Hay que decírselo. A lo mejor le ayuda. Ya, ¿a qué? A soltarse un poco. Todo eso de la ecología. Tampoco es malo. Si lo lleva al extremo, sí. Es que Lily es así. Sí, así se enfrenta a la muerte de Dana. Sin tener en cuenta lo que pase con nosotros. Pero eso no cambia lo que sentimos tú y yo. Para mí sí. No quiero seguir mintiéndole. No quiero saber. No quiero seguir mintiéndole. No quiero seguir mintiéndole. Tmb. Muchas gracias, Larry. No consigo localizarlo en el móvil, señorita. Lo siento. Sí, yo también. No se lo tome como algo personal. El señor Wilson no es demasiado puntual, si le soy sincera. Pues yo no puedo seguir esperando. Miremos si por casualidad está en el almacén. Acaba de llegar un pedido. ¿Y usted cree que podrá atenderme en el almacén? Muéstrese con él, tan insistente como lo ha hecho conmigo. Y no tendrá más remedio. Vale. Le pediré a Pam que la acompañe. ¡Pam! ¿Puedes llevar a la señorita al almacén? Gracias. Gracias, señora Halifax. ¿Al almacén? Vamos. ¿Está tan bien? Venían así, señor Wilson. Increíble. Era fieltro, no terciopelo. Le está mal todo el pedido. Meta las cajas en el almacén. Enseguida. ¿Oliver? Lo siento, no soy yo. Perdone. Estoy buscando a Oliver Wilson. Tenía una cita con él. Pues póngase a la cola, yo también me espero. Un momento. Es usted. ¿Quién soy? Es que se ha vuelto loca. Ha metido una manzana en el tubo de escape de mi coche. Ese coche atenta contra la salud pública. ¿Quién lo dice? Lily Harfield. Oliver. Hola, Lily. ¿Dónde has dejado la ortodoncia? No esperaba que te acordases de que llevaba ortodoncia. Tenías cara de pilla con ella. Yo veo que has conocido a mi hermano, Aiden. ¿Es tu hermano? No nos parecemos mucho, ¿verdad? No. Bien, ya estoy a disposición de nuestra nueva clienta. ¿Qué necesitas? Algodón. Mako, de tierras altas y island. Que sea orgánico. Sí, vamos a verlo. Aiden, me han dicho lo de tu coche. ¿Ya funciona? Sí. Bien. Problema solucionado. Veamos el algodón. ¿Haces tú todos los diseños? ¿Qué te parecen? ¿Escuela de moda en Londres? ¿Prácticas internacionales en París? Lo de Londres es cierto. Después estuve dos años en Milán. ¿Y cuál es la razón que te ha hecho volver a Cornualles? ¿Para salvar al mundo? Es lo que dice mi tía. ¿Y tiene razón? ¿Sabías que la industria de la moda emite al año millones de toneladas de CO2? Más que vuelos internacionales y cruceros juntos. Bueno, procuro no pensar en ello. ¿Por qué lo fabricamos todo en Asia? ¿Y por qué usamos productos químicos tremendamente tóxicos para elaborar las telas? El mercado determina el precio y... Sí, a costa de mujeres y niños que fabrican y tiñen las telas. No me malinterpretes. No quiero vestir con harapos. Al contrario, me gusta la moda. Pero... Fabriquemos de otra forma. Más ecológica. Ya. Bueno, pues eso es todo. Por eso estoy aquí. Veamos. Hay telas de algodón. Muy suaves. De fibras largas. Creo que las tengo por aquí. Míralas. Fabricadas en la India. ¿Has visto qué colores más intensos? Encajan a la perfección con tus diseños. Con sello de producción biológica y comercio justo. Seguro que es carísimo. A decir verdad, barato no es. Por este precio no vas a encontrar nada mejor. Tenemos telas de todo tipo. Dime lo que necesitas y yo te hago precio. Gracias. Me has ayudado mucho. Agradecemelo cenando conmigo. ¿Te va bien mañana? ¿Me estás pidiendo salir? Necesito ideas para sabotear a mi hermano. Nos lleváis muy bien, ¿no? La familia no la elegimos nosotros. Pero la empresa es de los dos. Te lo contaré todo mientras cenamos. ¿Te apetece ir al Sibio? Soy vegana. Qué casualidad, yo también. Entonces al Fifty Five Yards. Hola. Te llamaré. Vale. Adiós. Adiós. Y gracias. A ti. Que me reserven la mejor mesa. Sí, señora Halifax. Una mesa para dos. ¿Y quién me esperaba? ¿Aiden? No hay nada que hacer. Hablando del rey de Roma. Lígaselo al señor McKenzie. Muy bien. ¿A qué ha venido eso? Se llama hacer clientes. Esa mujer está loca. No quiero clientes así. Por suerte para todos, eso no lo decides tú solo. Quizás sí. He estado con Trevor, Oliver. ¿Es por lo de tu coche? No seguiremos así. Quiero disolver la sociedad. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes pensado? Tú me pagas a mí o yo a ti. Si te quedas tú, supongo que pronto te aburrirás de jugar a ser empresario porque siempre acabas por dejarlo todo antes o después. Deberías abandonar tú. No estoy jugando. Estudié dirección de empresas igual que tú. Aunque mucho más tiempo. ¿Cuántos años tardaste en acabar? Aún así, quiero que nuestra empresa crezca. Si no lo hacemos, acabaremos por desaparecer del mercado. Pero si no tenemos beneficios, desapareceremos igual. En realidad no lo haces por la empresa. Hasta mañana. ¿Oliver se acordaba de ti? Pero del que no me acordaba era de su hermano. Aiden es unos años mayor. No me gusta. Ya. Creo que estudió en el extranjero. Y cuando volvió, se hizo cargo de la empresa. ¿Y ahora se pelean por la gestión o qué? Al parecer, Oliver le robó la novia a Aiden. Iban a casarse. Qué faena. Pero no disculpa su falta de conciencia ecológica. Ponerle una manzana en el tubo de escape no es solución. Ya lo sé. Pero me enfada mucho que sea tan desconsiderado. A lo mejor también te enfada otra cosa. ¿Y por qué me iba a enfadar? Por no tener a tu madre. No empieces con tus clases de psicología. Ya han pasado años y os tengo a ti y a papá. Sí, pero aquí han cambiado las cosas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Habla con tu padre, por favor. Vale. Pero ahora dime si debo salir mañana con Oliver o no. Creo que ya has tomado una decisión. Está muy buena, ¿no? Sí, es la mejor. No me extraña que Clara haya elegido el otro modelo. Los colores eran muy bonitos. Hola. Hola. Oliver. ¿Qué tal? ¿Y tú? Quería traerte la oferta en persona. Toma. Gracias. ¿Cuándo podrías mandármelas? Mañana. Sería perfecto. ¿Un proveedor? Un socio comercial. Y un viejo amigo. Ah, es usted. Yo soy Luke. El asistente de Lily. Bien. De la entrega de materiales me encargo yo. Sí, es un genio comercial. ¿Y qué me recomendaría? Algo que resalte su cintura. Es el trasero. Azul. ¿La cincuenta? Puedo cambiarme solo. Adelante. Es guapo. Oh, Lily. Ahí viene otro. Oh, no. Es el hermano. La factura. Olvidé dársela. ¿430 libras? Los recambios de mi coche son caros. Póngale un filtro de partículas. La manzana era muy grande. Lo de la factura no va en serio, ¿no? Y ese traje tampoco. Siempre me dices que lleve traje. Quizá tenga algo para usted. Él prefiere hacérselos a medida en Londres. Eso es muy propio de su carácter. Al menos yo lo tengo. Buenos días. A veces me alegro de ser hijo único. Ya. El traje me lo llevo. Y de la factura yo me encargo. Gracias. De nada. ¿Has pensado lo de la cena? Si quieres, puedo reservar una buena mesa. Ya lo he hecho yo. ¿Tan seguro estabas? Casi. También tiene chaleco. Vaya. Buen día. Gracias. Adiós. Dos hermanos guapos que se pelean por ti. Me conformaría con uno para mí. Se pelean, pero no es por mí. Cariño, ¿quién sabe más de hombres aquí, eh? Los heteros cargados de testosterona siempre se pelean por las mujeres. Además, Aiden Wilson podía haberle pasado la factura al seguro si fuese solo cuestión de dinero. Pero no lo ha hecho. Ha venido a verte. ¿Quieres un café? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy actualizando nuestro blog. Ayer me decidí a ponerlo al día. Hay que publicar contenido, información, fotos... Cuando tienes una empresa hay que actualizar. Si no, nadie vuelve a entrar. Tenemos 2.833 seguidores. ¿Es mucho? ¿Ah, sí? ¿Para una página que acaba de salir no está mal? ¿Es Oliver? Es un número de Londres. Harfield. Profesor Rosen. Sí, va muy bien. Gracias. ¿Pasado mañana? Bueno, es un poco... Sí. Claro, lo entiendo. Yo también me alegro. Gracias, adiós. Era mi antiguo profesor, Herben Rosen. ¿Rosen? Fue mi mentor en la carrera. Sabe de alguien que está buscando moda ecológica. ¿Un cliente de Londres? Sí. ¿Y cómo nos ha encontrado ese Rosen? Parece que es uno de tus seguidores. Sí. ¿Qué te había dicho nuestro primer gran cliente? Ahora la cuestión es que le vamos a enseñar en menos de 48 horas. Tengo que anular la cena. Hoy imposible. Cariño, no tenemos las telas todavía. Yo te aconsejo que vayas a ponerte guapa y que me dejes a mí. Vamos. Pero yo... Cállate, yo me ocupo. Largo. Vale, vale. ¿Ya me voy? Bien. ¿Te gusta? Muy bueno. Sí. Nunca habías ido a un restaurante vegano. ¿Ahora vas a boicotear mi coche? Si eres sincero, no. Siempre los oí con lo que me importa. No es lo que he oído. Explícate. Bueno. El problema que tienes con Aiden. Lo que dice la gente no siempre es verdad. Ya. Tampoco es asunto mío. ¿Quieres saber qué esperar de mí? Sí. Algo así. ¿Por qué quieres tener algo conmigo? Preguntas capciosas, ¿no? Entendido. Podría decirlo así. No te recomendaría acercarte a mí hace unos años. ¿Qué ha cambiado? Estuve fuera. ¿Y te encontraste a ti mismo? Puede ser, sí. ¿Y qué quieres de mí? Bueno, una casa, dos niños, un perro... No, claro que no. Sé que no es lo que tú quieres. Tampoco yo. ¿Es lo único que tenemos en común? ¿Lo que no queremos ninguno? No es nada alentador. Sea lo que sea, es un principio. Ya es algo, ¿no? Sí, claro. Por los principios. Por los principios. Gracias. De nada. ¿Es nueva? Y eléctrica. Estoy impresionada. Es lo que quería. Así puedo llevarte a casa. No hace falta. Qué pena. ¿Y cómo hago ahora para pedirte que me invites a un té en tu casa? ¿Siempre lo haces en la primera cita? ¿Tú no? No. Después de la tercera, como pronto. Creía que eso lo pasaba en las películas románticas. En la vida real también. ¿Y cuándo te podré besar? En la segunda cita. Como muy pronto. Pues espero que tengamos una segunda cita. O tendré que ganármela. Ya lo veremos. Buenas noches. Buenas noches. Me lo he pasado muy bien. Yo también. ¿Sigues trabajando tan tarde? Tengo que hacerlo. Te ayudo. No hace falta. Ya lo sé. Con lo buena que está la sidra, se venderá enseguida. Ah, sí. Pero este año tenemos muchas menos botellas para vender. ¿Por eso querías que hablásemos? Lily, los árboles viejos ya no dan bastante fruta. Y queréis talarlos, ¿no? No queremos hacerlo. Pero ¿de qué viviremos si no? Quizá pueda devolveros el dinero. ¿Te ha tocado la lotería? No. Pero hay alguien interesado en mi moda. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Mañana sabré más. Lily, necesitas el dinero. Ya nos las arreglaremos. Siempre lo hemos conseguido, ¿no? He hecho de menos a mamá. Yo también. Nadie podrá sustituirla. Lo mismo que a los árboles viejos. Buenos días. Buenos días, señor Wilson. El té estará listo en unos minutos. Es usted un ángel, gracias. Hola, señora Halifax. Tu moto es casi tan ridícula como tu traje. A Lily le gusta. Sí, Lily Harfield siempre le da más valor al aspecto de las cosas que a su interior. ¿Quieres decir que soy más guapo que tú o que no hay nada en mi interior? Me apenan las mujeres que se enamoran de ti. ¿Estás hablando de Lily o de Melisa? Melisa no se enamoró de ti, solo la utilizaste. ¿Cómo las utilizas a todas? ¿Vas a seguir diciendo lo mismo? ¿Por qué crees que me abandonó en el altar? ¿Quién abandonó a quién, eh? Solamente llegué unos minutos tarde. Siempre llegabas tarde. En los cumpleaños, en San Valentín, en los aniversarios... Habría pasado la noche buena sola, si papá y yo no la hubiésemos acogido. Porque estaba intentando salvar la empresa que mi padre me cedió cuando él ya no podía gestionarla. Mientras tanto, tú la seducías. Nunca me he aprovechado. Nunca. Hasta el momento en que te dejó. Porque ya no soportaba la situación. ¿Te das cuenta de lo que dices? Empieza a asumir tus responsabilidades. Nos parecemos más de lo que tú crees. Disculpen. Por favor, señores, ¿tendrían tiempo para firmar estos documentos? Por supuesto, gracias. El té estará listo en tres minutos. Señor Wilson. Buenos días, cariño. Hola. Ya he revisado el albarán de entrega. ¿Todo correcto? Genial. Pues empecemos. Un momentito. Antes quiero que me cuentes qué tal te fue con Oliver. Muy bien. Muy bien. ¿Pero qué? La comida, los besos. ¿Os acostasteis? ¿Por qué los hombres siempre pensáis en lo mismo? Porque somos hombres. Ajá. ¿Y tú cómo puedes pasarte seis meses sin sexo? Doce. Los ateros os complicáis demasiado. No busco solo sexo. No, tú buscas el gran amor, como el de mamá y papá. ¿Y qué tiene de malo? Nada, solo el hombre que has elegido. Si buscas una relación estable, creo que su hermano es mejor candidato, cariño. ¿Aiden? Sí. ¿Bromeas? No, un hombre que se hace los trajes a medida en Londres es un hombre con principios. Pero equivocados. Ay. ¿Cómo te ha ido? Genial. No podría haberme ido mejor. Algunas botellas no estaban bien cerradas. Me las he traído. ¿Y el resto lo has vendido todo? Ay, podría haber vendido más. Si tenemos suerte, este año no tendremos deudas. ¿Es la última? Sí. ¡Oh, mierda! Madre mía. Ya lo recojo yo. No puedo más. No puedo seguir con secretos, escondiéndome. ¿Lo entiendes? Lo conseguiremos. Lili nos va a devolver el dinero. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Alguien de Londres se ha interesado por su ropa. Eso es maravilloso. Sí, ya se lo he dicho. ¿Habéis hablado? No era el momento adecuado. Pero se lo voy a contar. Prometido. Pronto. Prometido. ¡Gracias! ¿Qué te parece? Maravillosa. ¡Gracias! ¿Puedes acabar esta parte y montarla, mamá? ¡Oh, mierda! Lily, vete a casa y descansa un rato, ¿vale? Aún tenemos unas horas hasta que llegue el profesor Rosen. No puedo. ¿Y le vas a saludar con un bostezo o cómo? Luke, no es solamente el taller. Mi padre necesita que le devuelva el préstamo. ¿A quién más quieres salvar? Vete a casa y por lo menos maquillate un poco, ¿vale? Gracias por ayudarme tanto. Vamos, vete. Sí. Gracias. 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 Dios mío. ¿Es su manera de vengarse? Yo tenía preferencia. ¿Le ha pasado algo al coche? No, nada. Pero su bici... No está tan mal. Despacio, vaya más despacio. Vamos, la llevo al hospital. No, no, de ninguna manera. Contamina mucho, lo sé. Es que necesito cambiarme. Tengo una reunión. Si es capaz de aguantarlo, puedo hacerle de chofer hoy. ¿Y mi bici? No se preocupe por ella. Vale. Bien. Enseguida vuelvo. Aquí estaré. Oh, Lily, menos mal que has venido. Tenemos que hablar. Lo siento, Paige. Tengo mucha prisa. ¿Por qué tiene tanta prisa? Tengo una reunión con un antiguo profesor. ¿Y? Quiero echar un vistazo a mis diseños actuales. Si gustan, se los enseñará a un posible cliente. No se preocupe tanto. Está claro que confía en usted. Si no, no vendría. Gracias. Es muy amable. Es para compensar mi huella de carbono. Lo siento. Siento en lo de hoy. Y lo de la manzana. Tranquila. Suerte. Gracias. Sí, lo he visto infinidad de veces. Diseñadores jóvenes con ideas geniales. Sobre el papel todo parece perfecto Pero en la práctica no funciona como esperaban En la universidad ya tenías ideas innovadoras y maravillosas Y las sigo viendo aquí Estos modelos son fantásticos, querida Lily Eso pensamos Sí, todo tiene sentido El corte, los colores, la elaboración Gracias En el taller trabajáis solo los dos, ¿verdad? De momento sí Si recomiendo estos modelos a Summers & Wessler de Londres Vais a tener que trabajar con celeridad Digamos, cinco de cada modelo en las tallas habituales Si no, el negocio no es rentable para el cliente Lo entiendo ¿Lo tendréis antes de que acabe el mes? En breve quieren empezar con la campaña publicitaria Y tener stock en tienda Si definitivamente os recomiendo a Summers & Wessler Os harán un contrato Pero tenéis que comprometeros De acuerdo, profesor No hay problema Esta es tu oportunidad, Lily Una oportunidad única No puedo hacer más por ti No le decepcionaré Entonces me voy Buena suerte a los dos Adiós, Lily Gracias, profesor Muchísimas gracias Buen viaje Adiós Adiós Cuídese Dios mío No tengo ni idea de cómo hacerlo Yo tampoco Lo conseguiremos Vale ¿Tenemos algo de beber? Qué pregunta, por supuesto Sí, vamos a celebrarlo Y después compramos las telas A Oliver o a Aiden Supongo que no os lo voy a poder devolver todo junto Pero puede ser mi momento Y si va sobre ruedas Entonces... Lily, ya sabes que te dimos el dinero para ayudarte No te agobies ¿Y si no te va bien? Oh, Paige, vamos No tienes que preocuparte por mí, de verdad Lo siento si ha sonado así A tu padre y a mí nos encanta ayudarte Lo sabes Confía mucho en ti Y yo también en él Cuando estabas fuera nos apoyábamos el uno al otro Ya lo sé No lo sabes todo Tu padre y yo, Lily Desde hace algún tiempo estamos... Juntos Como socios Eso es Socios de empresa Y no quiero tomar decisiones yo solo Sobre la plantación Entonces estáis de acuerdo No vamos a talar todos los árboles Pero a veces Hay ocasiones en las que hay que ceder, ¿no? Haced lo que queráis ¿Socios de empresa? Tiene que hacerse a la idea de que estamos juntos profesionalmente Que se acostumbre a otra mentira, ¿no? Necesito algo más de tiempo Tomás, dime qué soy para ti ¿Qué pregunta es esa? ¿Puedes responderme? En el fondo no quieres contárselo Tú tampoco has superado lo de Dana Igual que ella Bueno, aquí la tiene Qué rápido Gracias Solo he tenido que alinear el manillar, cambiar la rueda y ajustar el cambio ¿Lo ha hecho usted? Y también reparo mi coche ¿Vestido con traje? Si hace falta ¿Qué tal le fue con su profesor? Tal y como usted me dijo ¿Entonces va a necesitar más telas? Ya las he pedido Y creo que ha llegado el momento de una segunda cita Ya, Luke y yo tenemos mucho trabajo ¿Qué me dices de un fish and chips? Sin pescado Será rápido Vale Vale Gracias Patatas La base de mi dieta vegana Ya, si no comes pescado No me gusta No puedo evitar pensar que los ascetas renuncien a lo que no les gusta Eso decía el viejo Oscar Oscar Wilde Sí, exacto Los peces siempre me han dado pena ¿Sabías que a las langostas las echan vivas en el agua hirviendo? Procuro no pensarlo cuando me las como ¿Vinagre? Oh, sí, por favor Tampoco me gusta No tienes que dejar de comer pescado porque a mí no me gusta Sí, sí quiero besarte ¿Y quién ha dicho que vaya a besarte hoy? ¿Es nuestra segunda cita? Sí, pero es una cita muy corta Habrá que aprovechar el tiempo ¿Las patatas son frías? Sí, es cierto No me ayuda No se aunder No me ayuda Pero así Vas aPS ¡Claro! ¡Va! Música ¡Gracias! Entonces me dije, si no vamos, nadie hace nada. Hola, María. Hola, Lili. Gracias por firmar. Nos ayudará mucho. Hola. Hola, Carla. Hola, Lili. Lo siento, hoy no puedo ayudaros. Tranquila. ¿Vas a poder acabar a tiempo? Si no me entretengo, sí. Pues suerte, gracias. Perdona. Luke, ¿qué pasa? Ya voy hacia allí. Dime que no es verdad. Vale, ya voy. ¡Mierda! Sí, la he lavado como tú me dijiste. Ha perdido todo el color. También he probado con tela de otros rollos y pasa lo mismo. No conserva ni el color ni la forma. ¿Qué hacemos? Nada. Necesitamos otra tela. No contesta. Voy a hablar con Oliver. Si se estuviese escondiendo de usted, se lo diría sin dudarlo. Créame. Pues hablaré con su hermano. No puede. Ahora está ocupado. No es para nada evidente. Me gustaría saber... ¿Y esto es un producto de primera calidad? Señor, la señora Harfield tiene mucha prisa. ¿Te puedo llamar más tarde? Sí, gracias. No, esta tela es de muy mala calidad. Ya, pues os la compré a vosotros. A mi hermano. ¿Y qué? Sé que ya sirve de poco, pero estoy tan indignado como usted. Gracias, pero eso no me soluciona nada. Supongo que las muestras eran correctas y que en el pedido nos enviaron una versión de peor calidad que no era reconocible a simple vista. Pensaba que hacían controles. Yo tampoco sé cómo ha pasado. Le prometo que le enviaré más telas cuanto antes. ¿Más telas? ¿Y me garantiza que no pasará de nuevo? Créame, lo solucionaremos. Pues piense rápido, porque tengo un plazo que cumplir. ¿Me he perdido la tercera cita? Ya puedes olvidarte. ¿Por qué? Has saboteado mi trabajo. Muy amable. ¿Qué ha pasado? Explícame esto. Mierda. Mierda. ¿Eso es todo? ¿De dónde has sacado las telas? De unos proveedores de la India. Los conocí en una feria. Trabajan con excedentes. ¿Excedentes? Sí, el precio es imbatible. No podía decir que no. ¿Y no les pediste una muestra? Lo hice, pero nunca sabes con las fábricas de la India. La tela cambia mucho. Ya. Entonces no se la compres. Vale, he cometido un error. Pero lo arreglaré. ¿Cómo? Has echado a perder la oportunidad de Lily. ¿Y desde cuándo te importa a ti lo que le pase a Lily? ¿Eh? Mierda. Sí, necesito 80 metros. ¿El pedido mínimo son 400? No, es demasiado para nosotros. Gracias igualmente. Adiós. Hola. Hola. Lily Harfield, diseñadora de moda ecológica. Necesito 80 metros de algodón orgánico. Color salmón, amarillo y naranja. Sí, espero. ¿Ya las tienes? De momento no. Sí, dígame. ¿Las entregarían en dos semanas? No, lo siento. Muy tarde. Muchas gracias por su ayuda. Adiós. Ninguno de estos proveedores tiene telas ecológicas en stock. El tiempo de espera son dos semanas. ¿Hablo otra vez con Rosen a ver si puede conseguirnos más tiempo? No. El profesor lo ha dejado muy claro. Tengo esta oportunidad, nada más. También puedo ir directamente a Londres y hablar con ellos. Claro. Vestido de cuero, si puede ser. Sí, o con cuero de manzana, ya que está tan de moda. Luke, los problemas no se resuelven coqueteando con los hombres que se te ponen delante. Solo pretendía ayudar. Cuero de fruta, vegano, orgánico y sostenible. Gracias. ¿Vas a salir? Me voy a un hotel. ¿Qué? Oye, no quiero presionarte más. Ni pedirte algo que tú no puedes darme. Pero... Te doy todo lo que tengo. Ya lo sé. Cuídate. Paige. No te vayas. Paige. Espera. ¡Eh! Muy bien. Y aquí, por favor. Ya está. Gracias. Señor Wilson. ¿Ha firmado para conservar las reservas pesqueras? Y también contra el mal uso de las praderas. ¿Las firmo otra vez? No, es que... Me sorprende. Gracias. Wilson & Sons era una tejeduría. Aún seguimos produciendo lana de animales de la región. Igual que ustedes, también usan manzanas autóctonas para la sidra. ¿Tiene tiempo para que le enseñe una cosa ahora? ¿Por qué? ¿Es que ha comprado tela a la competencia? No. Acabo de leer un artículo y me gustaría saber lo que opina. Es lo mínimo que puedo hacer por usted. Vamos. Bien. Hemos bebido su sidra muchas veces. A mi padre le encantaba. Por desgracia, los manzanos ya no son rentables. Por diferentes motivos. ¿Y quiere que traigamos ovejas a pastar? ¿Por qué me ha traído? ¿Ha oído hablar de las fibras de celulosa? Lino, cáñemo y bambú. ¿Me olvido de alguna? Bueno, una empresa ha conseguido fabricar fibras con piel de manzana. ¿Y usted cree que podríamos intentarlo? Sí, ¿por qué no? Desde el punto de vista económico tiene sentido. Economía circular, producto local, muy atractivo para clientes comprometidos y la producción de sidra podría seguir como siempre. El problema es que el desarrollo de esos tejidos todavía está en pañales y normalmente requiere una gran inversión. ¿Demasiado grande para Wilson & Sons? Solo pueden permitírselo las empresas especializadas. ¿Y usted no quiere especializarse? A lo mejor, dentro de unos años. Lo siento, señorita Harfield. Me gustaría ayudarla. Entonces, seguiré con vos hasta ahora. Esperando la próxima oportunidad. Cuente conmigo para lo que sea. Gracias, señor Wilson. Adiós. Lili, lo siento. Sí, yo también. Nos han engañado a los dos. Y los verdaderos responsables han desaparecido. El único responsable eres tú. Al menos déjame solucionarlo. ¿Vale? Tengo una idea. He llamado a todas partes. Podemos tener algodón egipcio en diez días. Once si queremos hacer pruebas. No me da tiempo. Y si lo enviamos por avión, ganaríamos un par de días. Sigue siendo muy tarde. Denunciaremos a los hindús, al menos que paguen los daños. Aún así, espero que no me reclamen una indemnización. No tengo dinero. No son la única empresa de moda de Londres. Tengo contactos en la ciudad. Un momento. Gracias. Paige. Lili. ¿Qué haces aquí? Tu padre y yo... Tenemos ideas muy diferentes sobre cómo gestionar nuestra sociedad. No lo entiendo. Lo mejor será que me mantenga al margen, Lili. ¿Estás bien? No. Lo siento, me voy. Papá, ¿estás aquí? Aquí estoy. Hola. ¿No tenías trabajo? Se ha aplazado. Por lo menos de momento. ¿Qué ha pasado? No preguntes. ¿Por qué... se ha marchado Paige? Creía que no había conflictos entre vosotros. No es por los árboles. Bueno, no es solo eso. Entonces, ¿por qué? Tenemos una relación. Hace tiempo. ¿Qué? ¿Desde cuándo estáis juntos? Después de la muerte de mamá. ¿En serio? ¿Y me lo dices ahora, así, sin más? No queríamos herirte. Pues no lo habéis conseguido. Dios. Lili. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Luke, escúchame bien. Puedo conseguir más algodón. Si hacemos dos unidades de cada modelo entre los dos, seguiremos trabajando. Estoy tan decepcionado como tú porque el trabajo no haya salido. Pero si no, voy a ser más que asistente. Prefiero estar en Londres. Tiene más glamour. Está claro. Además, como según tú, solo me interesa Ligar. No. Luke, eso no es cierto. Perdóname, no pretendía herirte. Lo habríamos conseguido. Sí. Desde luego. Recogeré mis cosas. No. 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 Solo tú estabas destrozada y necesitabas consuelo. No. 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 Te echo de menos, mamá. ¿No tiene que trabajar hoy? Necesitaba un descanso. Yo también. Sé de alguien que fabrica cuero de manzana en Inglaterra. Suena muy bien. La verdad, esperaba un poco más de entusiasmo por su parte. Mi asistente se ha marchado hoy. ¿Y necesita sustituto? No. La moda es algo más complejo que coser telas. Y sin look nunca habría abierto el taller. ¿Sabe lo que hago cuando tengo dudas? ¿Se mete debajo del coche? Esa es una opción, sí. Pero tengo otra mejor. Cuando la vida se complica, a veces nos ayuda a recordar de dónde venimos. Siempre jugábamos aquí con mi padre. ¿Murió hace mucho? Dos años. Mi madre hace cuatro. ¿Y de qué murió? Cáncer. ¿Y su padre? Derrame cerebral. Nunca se supera, ¿verdad? Es difícil. Quizá por eso aún no me he deshecho de su coche. Ni yo de los manzanos de mi madre. Ojalá algún año no pase la inspección. No sé cómo voy a superarlo. No sé si seré capaz. Me siento perdida. Y sola. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Voy a por una toalla. Qué bonito. Gracias. ¿Se ha hecho daño? ¿Sí? No. ¡Pelea de almohadas! ¡Vamos! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! Hola, soy Lili Harkin. Ahora no puedo atenderle, pero mañana estaré en el taller. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, Lili. Soy Oliver. Tengo noticias para ti. Buenas noticias. Llámame. Adiós. Lili. 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 Gracias por ver el video ¿Lili? ¿Papá? Lo siento, no quería asustarte No queda leche ¿Tienes visita? ¿Dos tazas? Sí, no lo había planeado Supongo que como lo tuyo con Paige Papá Siento lo que te dije ayer Tranquila Gracias Pero Paige se ha marchado No es culpa tuya Venga, vete El té se enfría Sí Me imagino que tomas el té con leche Hayden Hola, Lili Soy Oliver Tengo noticias para ti Buenas noticias Llámame ¿Visitando a los clientes? ¿Qué haces aquí? Lili no me cogía el teléfono Creía que le pasaba algo Pero ya veo que estaba equivocado ¿Podemos hablarlo en otro momento? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? ¿O tienes miedo de que ella se entere? No tengo que darte explicaciones, Oliver ¿Ah, no? ¿Ni siquiera si pasas la noche con la mujer que salgo? No hagas el ridículo, por favor Esta vez voy en serio, Aiden Y yo también Hace unos días querías demandarla Eso fue hace días Vamos, hermano, admítelo Es por lo de Melissa Aunque te parezca increíble El mundo no gira a tu alrededor Y no puedes culpar a los demás Cada vez que te sale algo mal Suelta la puerta, Oliver ¿Y si no lo hago? ¿Me vas a pegar? Suéltala, Oliver Arreglémoslo, Aiden Aquí y ahora ¿Eso quieres? Ah, el hermano mayor se prepara Me muero de miedo ¿Os habéis vuelto locos? ¡Vueltos! ¡Oliver! ¿Estás bien? Sí, no sé ¿Pero qué estabais pensando? Así que ya vais por la tercera cita No estoy para bromas O Aiden quería compensar mis errores ¿Qué? Sí, así es Para él se trata de otra cosa ¿A qué te refieres? Venganza Por haber salido con su exnovia Como a través de la empresa No puede, lo intenta contigo Oye, ¿qué querías decirme ayer? Un compañero de la universidad Tiene dos tiendas en Notting Hill Y una en Regent Street Le he enviado tus diseños Y dice que es lo que busca Para la próxima temporada ¿De verdad? Sí Quiere verte en Londres Con todos tus diseños Y te he conseguido tela No va a ser posible ¿Por qué? Luke se ha marchado Pues Enséñame a coser a mí Me lo pensaré ¿Vale? No No ¡Ah! Gracias. Lo siento mucho. Te he hecho de menos. ¿Qué ha pasado? Márchate de mi despacho. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. ¿Quieres a Lily? ¿Por qué? ¿Quieres robármela? Olvídalo. No es eso lo que te he preguntado. ¿Y si la quiero? Entonces me iré. Escribe el precio que te parezca justo y la empresa es tuya. ¿Y si pongo una libra? Pues una libra no regatearé. ¿A dónde irás? Londres, Milán, ya veré. ¿Por qué lo haces? No quiero que pases por lo mismo que pasé yo. Contéstame, Aiden. ¿Está cerrado? Lo siento. Te he visto en la tienda. No quiero molestar. Hola, Carla. Solo quería decirte que el vestido me ha traído suerte de verdad. He conocido un hombre increíble. Me alegro mucho. ¿Le das las gracias a Luke de mi parte? Ya no trabaja aquí. ¿Y vas a cerrar el taller? No. Menos mal. Te iba a echar mucho de menos. Tengo que irme. Vale. Hasta pronto. Adiós, Carla. Cariño, ya sabes cómo va. Déjame un mensaje y yo te llamo. Quizá. Hola, Luke. Soy Lily. Espero que te vaya bien en Londres. Quería decirte que Carla está feliz con el vestido que le vendiste. Y que... te echo de menos. Ya sé que eres único, pero a lo mejor conoces a alguien que necesite un cambio de aires y que tampoco le importe dejarse mangonear por mí. Llámame. Adiós. ¡Qué rápido! Oliver. No, no voy a hacer nada. Vale. Bien. Hasta la tarde. Adiós. LILI. ¡MO Útero! Lili, lo de anoche fue un error. No me llames más. Por nuestra tercera cita. Gracias por invitarme. No me llames más. No me llames más. No me llames más. No me llames más. Lo siento. Sí, sí, sí. No me llames más. No me llames más. muchísimo. No puedo hacerlo. Lili, ¿qué pasa? Lili. Te has enamorado de Aiden. Pero parece que él no siente lo mismo que yo. No estás tan segura. ¿Por qué? Me ha vendido la mitad de la empresa. Y se marcha. Por ti. Buenas noches, señor. Buenas noches. Cuídese, señor Wilson. Señora Halifax, gracias por todos estos años. No sé qué habríamos hecho sin usted. Por favor, cuíde de mi hermano. Señor Wilson. ¿Vienes a asegurarte de que me marcho? Solo he venido a traerte tu cheque. ¿Qué haces? No puedes irte. Te necesito. La empresa te necesita. Y Lili también. Aunque tampoco entiendo por qué. Al parecer entiendes a las mujeres mejor que yo. Tampoco es tan difícil. Siento... Siento mucho lo de Melisa. Ya, pero... Tampoco fue culpa tuya. No dejes escapar a Lili. Mi querida Paige. Estoy en nuestra cocina intentando escribirte, pero no encuentro las palabras. Te echo de menos. Te han dejado esta carta, Paige. Eres la mujer con la que quiero despertarme por las mañanas. Mi compañera de vida. Quiero pasar lo que me quede contigo. No habrá más secretos. Es hora de ser responsable y de aceptar mis sentimientos. Estaré siempre a tu lado. Vuelve a casa. Tomás. Tomás. Ya voy. ¿Qué estás haciendo aquí? Abriré el taller. Hola. Llegas media hora tarde. ¿Qué te ha pasado esta vez, eh? No preguntes. Si no, no me alegraré de que hayas vuelto. Porque vuelves, ¿verdad? Nunca me fui. ¿Y Londres? Sobrevalorado. Estaba en la puerta. A ver... Pero, ¿qué demonios es eso? Cuero de manzana. ¿De quién? Para no encontrar las palabras, has escrito mucho. Quizá más de lo que te he dicho todo este tiempo. Sea como sea, me emociona. Lo que dices es... Es lo que significas para mí. Ya. Ya. O... O... Sea como sea, me emociona. Tranquila, no se trata de mí. Adelante. Gracias. Siéntate. ¿El abrigo lo mandas tú? Es solo una muestra que me han prestado en Londres. ¿De tu sastre personal? De ahí solo es mi jersey. Oh, te sienta bien. Y es un cambio. Esas cuestiones habladlas en privado. Disfrutad de la velada. ¿Qué ha hecho contigo? Tú eres la que ha hecho algo conmigo. ¿Es para disculparte por tu mensaje de ayer? Lo que pasó no fue un error. Nunca pensé que volvería a sentirme tan unido a alguien como lo estoy contigo. Salud. Salud. Mira. Buenos días. Buenas. Vamos. Al agua. Sí. Algún día nos van a pillar. Si somos listos, seguro que no. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!